Infinitamente tú Infinitamente yo Cuando vamos de la mano Revelamos sin hablarnos Un secreto entre los dos Sin mirar alrededor Sin agendas ni reloj Sin barreras, sin fronteras Somos juntos en el mundo Infinitamente dos Si me invitas a tu luna Yo te llevo hasta mi sol Y creamos en el cielo un millón de estrellas nuevas Que solo vemos tú y yo Infinito tú Infinita yo De la mano y sin hablarnos Sin saber ni dónde estamos Ni cuando esto comenzó Si me invitas a tu luna Yo te llevo hasta mi sol Y creamos en el cielo un millón de estrellas nuevas Que solo vemos tú y yo Infinito tú Infinitamente yo De la mano y sin hablarnos Sin saber ni dónde estamos Ni cuando esto comenzó Ni cuando esto comenzó Infinitamente yo Infinitamente yo ¡Gracias!